Buenos días compañeros y compañeras, integrantes de la Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta 22ª Ciudadana General de la Comisión de Protección de Hielo Bomberos con fundamento de conformidad en lo establecido por los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, y demás relativos y aplicables del reglamento interno desde las sesiones del Ayuntamiento de Tona La Jalisco para lo que les solicito a la Secretaria Técnica, Tona Ministra de Asistencia. Buenos días a todos. Como lo indica, regidor presidente, a continuación tomaré lista de asistencia. Regidor presidente, ingeniero en protección civil, pasante en derechos técnicos en urgencias médicas, señor Ángel Martín. Regidor constitucional de este Ayuntamiento. Presidente de la Comisión de Protección de Hielo Bomberos. Regidora vocal, maestra Marta Escuela Islín. Bueno, presenta. Regidor vocal, señor Francisco Javier Reyes Luis. Buena presentación. Regidor vocal, abogado de Carosvaldo Bañales. Buena presentación. En cuanto a regidor, por el momento se encuentran presentes tres de los familiares que permanecen en protección civil. De conformidad con establecidos artículos 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tona La Jalisco, se declara con legal para sesionar y se declaran válidos los asuntos y acuerdos de trabajo que se establecen. En esta sesión se realizan siendo las 10 con 17 minutos del 4 de julio de 2023. Al igual hago de su más apreciable conocimiento que con fecha 23 de junio de 2023, mediante oficio PJRR-403-203, la Comisión Elicia de Obras Públicas, en su carácter de convocante, envía dictamen que resuelve el turno a Comisiones 479, el cual fue aprobado y turnado a esta Comisión Edilicia de Protección de Hielo Bomberos para su aprobación, modificación o rechazo. El CAVAL fue anexado al orden del día. Continúa el secretario, por favor. Claro que sí, reglado. A continuación, daré lectura al siguiente orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y verificación de por un lugar. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la amigüenza de la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 5 de junio de 2023. Punto número cuatro, temporal de lluvias. Y en el punto número cinco, la Comisión Edilicia de Obras Públicas, en su carácter de convocante, envía dictamen que resuelve el turno a Comisión 581, el cual fue aprobado y turnado a esta Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos para su aprobación, modificación y su rechazo. Punto número seis, asuntos varios. Y punto número siete, señalamiento de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta Comisión si tienen algún comentario respecto del orden del día. Si no hay comentario, les solicito a quienes que estén por la aprobación, de la misma lo hagan, les van dando su mano. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuto de la vigésima o primera asociación ordinaria de fecha, 5 de junio de 2023, les solicito a ustedes que dispense la lectura de la misma, toda vez que ya fue circulada con aceleración a sus correos electrónicos. Los que estén por la afirmativa de que se ha aprobado el contenido de la misma, en lo particular y en general, lo hagan manifestar levantando su mano, comentando al secretario que tiene que llevar ese cuento. ¿Ha aprobado por el señor ya? Sí, continúa el secretario. Como lo indica, el señor, pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el temporal de lluvias. En este punto, según tiene una intervención, ya inició el temporal de lluvias, y bueno, ya empezó a impactar algunas colonias de aquí en el municipio, sin embargo, pues tuvimos la sorpresa, lo que me causa un poquito de temor, por el cambio de director que hubo. ¿A quién cambiaron? A Ángel. ¿Y a quién metieron? Al hijo de Castañeda, que estaba en los servicios hospitalarios. ¿A aquel ya no es el director? No, aquel ya no. ¿Pero sigue siendo bombado? Sí, ahí está, es su base. Es su base ahí sigue, sin embargo, ya fue retirado, entonces ya prácticamente se pierde la conexión, en el sentido de arroyos, canales, desasolves, trabajos. ¿Este nuevo director no sabe? No, no tiene conocimiento de esta situación. En la normatividad, prácticamente no cumplimos con la designación de director. La norma, tal vez, se debe de tener ciertos requisitos para poder hacer el director de protección civil, pero no se cumplimos con los que no se cumplieron. Es algo que preocupa. Es algo que preocupa. Y bueno, vienen inundaciones, hay que ayudar lo más que podamos en el sentido, yo me ofrecí ayudar cuando hay inundaciones, a poder establecer, ahora sí, toda la documentación necesaria para poder requerir fondos estatales y federales para solventar esos gastos. Son inundaciones históricas que año con año nos lleva hasta 40 millones de pesos, que si no hacemos esta documentación, el municipio es el que tiene que aportarlo, sí o sí. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Ya, hubo cambios al interior de las comandancias, y bueno, también hay un nuevo jefe de bomberos. Lo que yo sé de astronauta lo sabe de bomberos, entonces es difícil también. En una situación de, en ese índole, poder preservar la vida del bombero, tomar decisiones en un incendio, una cuestión muy difícil, la verdad. Lo digo por experiencia propia. El regidor Bañales fue mi síndico, y bueno, tuvimos errores, aciertos y de todo, ¿no? Entonces, fue una etapa difícil, pero estamos que también en su momento apoyar. Esa es la situación. Lo único que yo le expresé al alcalde es que sí me preocupa. ¿El que te dijo? Nada. Nada, no. Pero sí, sí preocupa mucho que tengamos un jefe de bomberos que no sabe de bomberos. ¿Señor, no pudiste convocar allá de él? No, no, ya solamente convoqué a la pura comisión para poder, en su momento, saber que si es necesario, en las lluvias que van a reciar estos días, vamos a convocar al Consejo Municipal de Protección Civil para poder establecer los lineamientos y poder establecer los recursos que podamos bajar del gobierno del Estado. El gobierno del Estado ahorita cuenta con una partida de 100 millones de pesos a la hora que se necesita y va a ser distribuida en los diferentes municipios, pero el gobierno federal tiene una partida ya de casi mil millones de pesos, entonces también podemos acceder a ciertos tipos de recursos. Creo que sería algo importante que pudiéramos escuchar si tienen ellos un plan de trabajo al respecto, que nos lo puedan compartir o si lo están trabajando. Y, pues bueno, en dado caso, justamente con esa experiencia que tiene este regidor, pues ver cómo podemos colaborar. Al final, es una decisión del presidente municipal, pues no nos corresponde a nosotros hacer la designación de los funcionarios, pero pues sí poder colaborar en razón de apoyar y de prevenir un tema con los ciudadanos. Y, pues bueno, si podemos hacer algo, pues con todo gusto estamos a la hora en este regidor presidente. Ya está. Sí, en su momento, si se le quiere, sí los convocaré y pediría autorización al alcalde para poder, ahora sí que me termine el asunto, para poder resarcir lo que no se puede resarcir y no vamos a pagar dinerales que no tenemos. Secretario, tengo el continente, por favor. El punto número cinco, es asuntos varios, no sé si alguien tenga algún asunto vario que tratar. ¿Cuánto tiempo era la reunión? Como 20 días, ¿verdad? Habíamos quedado en que se iba a revisar el tema si se hicieron el desasolvo de todos los arroyos. ¿No te compartieron nada los directores? Ah, no, no. Hay algunos que se me han hablado que los arroyos no se desasolvaron, hicieron por ahí algunas obras en el arroyo del Rosario, dejaron toda la tierra a un lado del arroyo, pues yo veo y se volvió a meter. Es justo lo que mencioné, inclusive hasta los propios vecinos tenían que pagar lo que limpiaban, porque lo dejaron ahí y era... Se volvía. Se volvía. Pues, difícil así, pero... Pero bueno, ahora sí ya retiraron todo, no sé si ya viste, Quique, por tu casa ya retiraron todo el escombro y todo, ya limpiaron, pero ahora tenemos que meter un boca para poder sacar lo que se alcanzó. Ahí, Raúl, no me mandó fotos. Porque si era exagerado lo que había. Bueno, como unos 15 camiones largos de la tierra. Y la verdad es que va a reciar estos días, el mes de julio va a ser copioso, la mitad del mes de julio, y la otra mitad va a ser seco. Entonces, ¿es de agosto? De julio. De julio. La mitad de julio, hasta el 15, 17 de julio. Mucha agua. Llueve mucho, después se calman las aguas y vuelven los calores. ¿Cuál es el fondo va a llorar? Ya en agosto se... ¿Regularizan? Se regularizan otra vez. ¿Y hasta octubre? ¿Eh? ¿Hasta octubre? Hasta octubre, sí. ¿Cuál pinche Walter, marcado del clip? ¿En qué? ¿Con tus pronósticos también? No, no, no. El día que me dijo a mí, hoy va a llover en la noche, porque le dije, está haciendo demasiado calor. ¿En la noche? Ah, aquel día. Aquí me lo he mirado. Yo no lo creía. Pero al día siguiente, como limpiarlo. No, no. Como el bajazo. Detrás de la conciencia. Así es. No lo dure ni tantito, recibe. No, no se crea. Recuerda un comentario. No, no. A usted, a usted no le tengo que andar pidiendo, permiso que si tengo la conciencia negra, no la tengo. Va a decir, pues, y me he... Y te arrematan conmigo, le toca la gente de la gente. No, yo ya no. No, vamos. No, no quiero problemas. Oiga, es una marucha mejor. Pero lo que sí es cierto es que nadie puede decirte lo que puedes o no puedes decirlo. O que no puedes hablar. Por eso somos el pleno del ayuntamiento. Continúa. Como el séptimo punto y último del señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta Comisión de Inicia de Protección Civil y Bomberos, previa a convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10.28 horas del día 4 de julio de 2013, invitándonos presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo feliciado, será por concluida la 22ª sesión 9ª de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Muchas gracias. Gracias.